Y a 1.800 metros medidos desde la cima del volcán se observa la columna de gases y ceniza en el nevado del Ruiz. Las autoridades mantienen la alerta naranja y son enfáticos en confirmar la inestabilidad del volcán. Las favorables condiciones meteorológicas permitieron observar las emisiones de ceniza a 1.800 metros medidos desde la cima del volcán en los departamentos de Caldas, Tolima y Risaralda. El Servicio Geológico Colombiano confirma que la alerta naranja del volcán se mantiene y persisten las condiciones inestables. Continúa la emisión de cenizas como la que se detectó esta mañana, que se pudo ver por el cielo muy despejado. Es la típica erupción menor de la que hemos hablado. Son erupciones que duran muy poco y tienen poco alcance o poca afectación. También se han reportado ruidos en la parte norte del volcán. Eso está dentro de lo normal de un volcán que está en esta condición. Además, se reporta un leve aumento de sismicidad asociada al fracturamiento de roca en el cráter Arenas. Si bien esta sismicidad puede variar y cambiar de localización, este indicador asociado a la emisión de ceniza son parámetros que indican un mayor nivel de actividad del volcán en comparación con semanas anteriores.